My bad Oh Oh Yeah Que más te hice Cómo me pones triste Siempre estás a mi lado como chicle No te chifles Ya no preguntas de mí No Ya no te ocupas de mí De mí Te di mi corazón y lo rompiste Fuegando esos huecos y seque Siempre supe que no la necesitaba Voy a hacer una fiesta cuando la deje No puedes ser mi pequeña bebé Por favor no me tratas así Por sentimientos no me miras así Así Ya no me quieres Tú tienes envidia Siempre estás en la calle Pero mami es tu vida Eres mía Eres mía No me intereses en la calle Ya no te preocupas de mí Miras así, así, ya no me quieres tú tienes envidia Siempre estás en la calle pero mami es tu vida, eres mía Gracias por ver el video